En el año 1962 se constituyó como continuadora de liderazgo de San Dínez, el Dros Humira, en el de... En la ocasión tendremos otro número popular por la Escuela de Aranzas del Instituto Nacional Augusto César. En la ocasión tendremos otro número popular por la Escuela de Aranzas del Instituto Nacional Augusto César.